i'm fine fuimos a una tienda coreana y el del Café Gurunaru ya van a ver más o menos el recorrido para ir a la tienda van a ver algunas imágenes de cosas que venden ojalá y pasen de ustedes para que vean que más tienen ahí aparte está dentro ya también la de Ramen House la otra y también ya está la tienda de K-Pop Store que la verdad también está ya muy padre no conseguimos que nos dejaran grabar porque no estaba el dueño esperemos que ya próximamente pero ya creció muchísimo la tienda ya tienen muchas cosas cosméticos aparte creo que son dando unas clases de coreano en estos días ajá, no están dando clases de coreano para que se vengan no pidan información a mí no me pidan porque yo no sé no sabemos bien pero ojalá que están dando ahí pudiéramos darles todo no sabemos entonces ojalá les gusten estos videos ya vamos a ver por fin en el Café Huguinara aquí es el café este ya creo que mucha gente lo conoce creo que es lo más famoso en cuanto la zona y les vamos a contar la historia de cómo conocimos este lugar Lili y yo daba la casualidad que estábamos buscando la zona coreana y siempre tomábamos de punto de referencia este lugar y siempre veíamos gente coreana y así como que ¿por qué hay tantos coreanos no? cuando descubrimos que puede ser un café coreano entonces es su primera vez su primera vez de ver aquí emoción he pasado como 20 meses por aquí, por ahí nunca igual, ¿verdad? ajá entonces creo son tres pisos ¿no? son uno, dos creo que son tres pisos y ahí está el honey bread déjame apetecer el honey bread venden muffins y bagels y cheesecakes y no sé qué más y todo eso hay allí y para que lo vengan a ver los sets entonces ah y como en los dramas si se han dado cuenta esta cosa cuando ya está listo tu café este empieza a sonar y a vibrar y ya para que sepas que ya está y lo vayas a recoger allí porque ahorita vamos a ir a subir a grabar ahí arriba por eso estamos aquí están embellecidas de que hay gente coreana pasando en la calle las chicas están viendo a los coreanos yo las vi yo las vi capturadas en el momento entonces a ver ahorita esperemos que ya esté pronto y que suene para que ya podamos ir a subir a grabar ahí arriba y les enseñamos un poquito más de los alrededores de aquí hola soy la grabadora oficial ahora me dejaron solita abandonada fueron a ver si hay lugar ahí arriba y ahorita ya vamos a subirnos a grabar ahora si no estoy saliendo mucho yo para que vean que no acabaron cámara no es cierto entonces pues ya estamos aquí en el café con Cuyinara creo que mucha gente ya lo conoce y va a decir ay quiero irme contigo está bien loco ya habíamos ido allí pero de todos vamos a buscar de comentar entonces si no lo conocen abajo del link les vamos a dejar la ubicación de Goku Maps porque no le preguntan la calle solamente se llega y punto gracias ya vibra porque ya está así que voy por mi orden ahorita nos vemos para grabar y ya pedimos y como vieron yo pedí una infusión de cáscaras de mandarina ¿verdad? sí Lidia pidió uno de jazmín este es el honey butter bread este lo pedimos de chocolate esta vez mmm riquísimo pero aquí hizo un muffin yo quiso comer otra cosa que ya me lo estoy acabando o sea somos unas dragonas y como verán tenemos nuestras libretes plumones y todo porque estamos haciendo para que vean un poquito detrás de lo que hacemos aquí está nuestro tripié pero ahorita lo vamos a poner para grabar los videos aquí vamos a grabarlos y ya vamos a empezar a hacer la información y todo lo demás ya saben uno que está preparado y listo para todo pero a ver que lo pruebe Lidia están buenísimos están buenísimos entonces este es el primer piso aquí venimos a grabar aquí privadito para que no nos vea nadie ahí está el segundo y el tercero a ver si ahorita nos da tiempo de ir a dar una vueltecita al recorrido o mejor vengan ustedes nos dejaremos mejor en la intriga que vengan ellos a descubrirlo y abajo como les dije como divanes tiene divanes y terraza y este por allá si ven hay una burbuja como para que puedas platicar a gusto y tranquilo y entonces es muy padre hoy está muy tranquilo creo la última vez que venimos haya mucho ruido y ahorita ya vamos a empezar ahorita a grabar bueno ya vamos a ir a una tienda para que compren cosas aquí está el ángel seguimos en saber como se llaman las calles perdónenos pero es por donde están todos los ríos ahora vamos de este lado ahorita encontramos como se llama un lugar no vamos a ir caminando para allá derecho es todo derecho derecho y pasamos por río bolga pues seguimos seguro es de la nación todo temo que nos estábamos segura lo que pasa es que no sabemos las calles si se dan cuenta es un sentido de ubicación muy mala muy mala en cuanto las calles pues no dicen ah llévame ahí por eso caminan derecho tienen que pasar por por bancos y bancos si pueden del otro lado mejor ahí está el restaurante mexicano hay un restaurante que por aquí es cubano creo que sí tienen un ambiente la verdad siempre hemos querido entrar pero muy bueno pero no sabemos bailar bueno ya no sé bailar yo quiero bailar para venir con tu pareja bien vive con la escoba bien y bueno pasan el oxo y ahora se supone que estamos en alguna calle ustedes vienen caminando derecho tienen que pasar por ese letrero ok no pero por eso sobre esta calle está y por aquí está también ramen house por si alguno no la conoce ahora te la vamos a encontrar tiene dos tiendas una que una que se quedó creo que por ahí no no está más adelante ajá es en la calle de allá donde está el office depot dan vuelta a la izquierda junto al office depot hasta el centro y ahí está ramen house la primera y la segunda de ramen house está más escondida está un poquito escondida para si alguno no la conoces y es ahí donde vamos a ir a comprar esta vez yo tengo muchas ganas de comprar ramen de kimchi y y y y y y y y seguimos en río tíber ah aquí dice río tíber río tíber río tíber vamos a ver de acá si llegamos más 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 Ok, más de ese lado, ok. De gallo, estoy más de ese lado, vamos a lo seguro, no quiero poner tan joven. Como buenas mexicanas tienen que cruzar los dos lados, ¿se fijan? No hay nada de ese lado, entonces pasamos. Aquí hay un restaurante japonés, si también les gusta la onda japonesa pueden venir aquí, aquí pueden venir a comer, no hemos venido, pero se ve bonito. Sí, eso se ve bonito. Se ve algo caro, no sé si sea caro, pero estaría bien, me diga tantito porque si no te van a regalar. Miren esta suciera. Para que vengan a comprar y a consumir y demás. Y sobre esta calle está Derramen House, hasta allá donde se ve la lona negra. Antes de los lado Santa Clara y esta es Río Panuco. Seguimos caminando. Esta es la primera Derramen House y ya vamos a llegar, pasa en el Office Depot, la entienda 3B, si se llama 3B, si se llama 3B y llegamos a nuestro destino a comprar cosas coreanas. Vamos para allá. Ahí está el Bancomer. Y bueno, esta es la casa de Helen. No es cierto. Estaría súper bien. Y llegamos a la tienda, esa es la tienda, aquí se encuentra también la otra tienda. K-Pop Star de discos. Y la vamos a pausar tantito. Y ahorita les enseñamos que hay adentro. ¡Gracias! 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 Guadal. T gere amada. El wereá la tienda, esa es la madre que sulla tienda. Day by the street path, se encuentra suerte. Sur la tierra, esa noche a suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bueno, Capita! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Capita! ¡Qué bueno! Esto es lo que está para que todo el mundo también está rígido, pero es una de las plantas que va a hacer. Aquí está muy bien. Aquí está muy bien. Estamos de grabar, aquí compró Helen unas cositas. Yo también. Ahorita se las enseñamos. Bueno y les voy a enseñar que compramos, no compramos mucho la verdad, porque gastamos mucho hoy y no me traje tanto dinero. No sabíamos tanto. Yo compré un Jin Ramen, este es de kimchi. Estos ya los venden en la comercial y en la horrera y demás, ¿no? Pero lo decidí comprar de res y chile para que los puedan ir a comprar. Me compré esta bebida, es de limón y esta de arroz. Aquí está. A ver qué tal. En un rato más la probamos y yo compré casi lo mismo que Helen. Pero ella compró este. Compré este de manzana. Es paldo, o sea, paldo lo conocen, no sé si por sus bebidas, con frutas de aloe, granada, todo eso, a mí me encanta paldo. Gracias. Bebidas. Y entonces compró también Lidia otro Jin Ramen. Ella compró dos, ¿no? Dos Jin Ramen. Dos igualitos. Y también compró una de arroz, entonces para que vayan ahí checando qué les gusta. Y me gusta porque es un lugar donde la verdad los ramens cuestan muy baratos, ¿no? Cuestan caros, la verdad por precio. Como otras tiendas que son atendidas por coreanos, creo que se nos cobran el saldo. Esta es atendida por mexicanos, obviamente la tienda es de coreanos, pero pues ojalá les guste y que compren cosas. Y nos comenten, si se compran algo, tomenos foto y enseñenlo por favor, ¿no? Y recomiendos para probar. O sea, que te digan, recomiendanos que ya probaron, para que conozcamos un poquito más de variedad. Y eso es todo. Y bueno, vamos a tratar de estar, no diario, pero lo más seguido, conforme a nuestras posibilidades, estar aquí. Sí, porque así nos viene el concierto, tenemos que ir al concierto, dinero ahí ya. Y últimamente como que se acercan varios. Entonces hay que estar ahorrando y ahorrando, porque si no, no podemos ir y no les podemos tener aparte el exclusivo de ustedes. Entonces ojalá les gustara el video de hoy. No se les olvide suscribirse, comentar, darle like. Si han ido a algún restaurante que les haya agradado mucho, no olviden recomendarnos. También si han comprado cosas coreanas que nos quieran recomendar, pues díganos, ¿no? Que está rico, que nos podemos comprar. Ajá. Entonces ahí les estaremos comentando todo. Y si tienen, si compran algo, pues pongan la foto para que ubiquemos, no me digan el nombre. Porque como no nos agarran. No sé las calles ni de donde vamos. Entonces necesitamos que nos digan la foto o algo para que tengamos referencia y pues ojalá les gustara todo esto. Nos vemos. Suscríbanse, bye. Se cuidan, bye.